Se picó Twitch. Se picó Twitch, amigo. Se picó Twitch. Ahora que volvió Brie. Va, que empezó Brie y volvió Angie. Qué lindo. Qué lindo. No corten. No, no, gente, no estamos cortando. Estamos... Mire, me va a hacer un peinadito. Está duro igual. Pero sacame la colita. Ay, está re bien igual, así. Bueno, gente, vamos a empezar. Vamos a hacer esto. Ahora me tenés que mirar. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajos? Esta peluquera es rey trolle, amigo. Volví. Todo un delirio. Seguimos. Seguimos. Bueno. 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 Bueno.